¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué te dije aquí? ¿Qué dijo tu madre que no quería verte? No, Pablo, esto... Dirección, yo quería hablar... Esto no estaba en el contrato... ¿Qué pasa? Papá. Papá. Tú no eres mi hijo. Sí, papá. No eres mi hijo, no nos parecemos en nada, te he dicho que no eres mi hijo. Nos arreglaremos a la vuelta de vacaciones Hasta luego